El Real Unión consiguió por fin ganar en casa ya que no lo hacía desde el encuentro frente al Sanse. Jugaron ante el Pontevedra, un equipo que salió muy agresivo desde el comienzo cometiendo innumerables faltas que el árbitro no fue capaz de sancionar. Después de una primera parte dudosa, los irundarras les dieron la vuelta en la segunda mitad y disfrutaron de muchas ocasiones. En el minuto 53 llegó el único gol del partido. Juan Domínguez sacó un córner que peinó Goicoechea y terminó rematando a portería Berruet. Al final los gallegos crearon cierto peligro, pero no el suficiente y los irundarras sumaron tres puntos más. Con la derrota de la cultural, los de Iñaki Alonso vuelven a tener siete puntos de ventaja respecto al segundo. El Onda Rivierún dio la sorpresa en Olesa venciendo por la mínima 54-55 al conjunto local. Las de Joan Albert Cuadrat se mostraron superiores al conjunto catalán durante todo el encuentro. En el tercer cuarto, las Onda Rivitarras consiguieron una amplia ventaja. En los últimos diez minutos, el Olesa intentó lo imposible y a pesar de que se acercó mucho, no logró ponerse por delante y fueron los Vidasotarras quienes se llevaron el gato al agua. El Vidasotarras, por su parte, consiguió en Córdoba el sábado un empate con sabor a victoria, tras ir todo el encuentro a remolque del Palma del Río, ya que al descanso se marcharon con un 17-13 en contra. En los segundos finales, con 28-27 en el marcador, con Peciña, con Peto y sin portero, la jugada de estrategia salió a la perfección para que Pocholo marcara el gol del empate. Lo importante es que con las ausencias de David Rincón y Maxi Cancio, los de Aitore Chaburu lograron sacar un punto que les mantiene en los puestos con premio.